hola amigos de youtube otra vez estamos aquí saludos a orden oscura y a blue velvet 301 pues ahí ha empezado bastante bastante rápido el tema de del saludo me acabo de fijar en esto porque donde ha sacado 1500 piedras ahorrando la verdad bueno que tiene un vale que tiene un pero pero yo porque free to play yo he conseguido 200 pero el pero ese es el que me interesa un par de paquetes ah bueno vamos a tirar por el papucho así acabo para eso estamos en el en el vídeo papucho o galán porque el resto de personajes son basura son basura yo ya dije ya recomiendo no tirar luego yo tiré obviamente porque soy chiquito del fin y bueno tiene por mi cuenta pero vamos a sacarnos al papucho ya que estamos tiraste en el king o algo claro para que pregunto 1500 diamantes free to play venga vamos a darle caña mira que tiene 300 creo porque no quería salir vamos que con escala ojalá nos vaya mejor vamos vamos a rezar por ello a ver bien nos ha ganado en la primera vez bien es un es un banner normal o sea aquí no hay no hay steps ni estoy expresidas solo que tenemos la la cosita de que el banner es un poco basura entonces hay que tener en cuenta eso cuando tenemos a joven pero ya digo que joven aquí tampoco es que vaya a hacer gran cosa un demo mel y mola y cosas así pero es que no están en este banner no están en este bar no existe demon melio desde aquí entonces es un poco un poco triste que saquen a escanor gente que le va a tirar aunque yo recomiendo no tirar gente le va a tirar y nada la verdad es que los filers que han salido en este banner son lamentables lamentables a manos de poder bueno ya 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 sabemos cómo funcionan estos vídeos yo ssr es no pero sr es los que quieras ssr es todo lo que quieras vamos a ver este 3 bueno este 3 un tercer multi y no estamos teniendo la animación que digas wow impresionante mira que se esperaba que este banner sea medio bueno se sabe que todo el mundo va a tirar sí pero parece que no hay la paso lo mismo al banner del anterior escanos sólo que claro en el anterior escano en el escano verde no habían unidades tan buenas pero sí que este rogeron metieron a cosas como galán que por aquel entonces era lo así extraño de los banners claro y ya estaba el gran rojo también que era bastante pero bueno no parece que estemos teniendo mucha suerte con esto la verdad si quieres tengo unos tickets de ahí también guardados cambiamos un poco nos ha salido un multi este es el cuarto que tiramos así que bueno un ssr bien vamos a ir pasando vamos a ver qué personajes aquí tenemos al meliodas pero bueno de ssr no iba a salir nada es este vamos a ver qué personaje es y es bueno 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 vamos vale tenemos a galán que ya digo que te acabas de ahorrar sinceramente sacar el galán es ahorrarte 10 monedas ssr es mejor o sea si vas a tirar por escáner y que sale de rebote galán es mejor que luego gastarte 10 monedas ssr que sí que esté porque no es que sea algo muy muy difícil de conseguir pero bueno y la y la skin está bonita está bien está bueno no le había visto hay que quien quedaría por una animación de los 20 pero no existen los 20 en este juego si será que lo meten con él joder pues se lo meten con en los vain a no ser que rus en rus en rus en contenido para vamos a ver de la animación pero yo metan a que me dan justamente a los 20 cuando salgan los 20 cuando los 20 le quedan como tres meses aún que es como bueno con nada si debería meter más animaciones alguna con algún mandamiento o cositas así si sería bastante bonito vale que tenemos una animación de ssr vamos a ver cómo cómo se porta empatamos y no quiero que llegues al último multi no quiero que llegues al 100% ss multi porque nos quedamos con un 80 bueno nos quitamos la elisabeth un poco vamos a ver qué tenemos por aquí en principio quedan dos vale este ssr es un arzu eres tú si eres tú el que no quería que llegásemos al 100% nos quedamos ahí en el 80 es que eso da un poco de rabia en plan está bien que salga un dupe pero como hay que no llegamos bueno animación si quieres bueno en el dupe fuera cuenta vale genial 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 vale pues tenemos por lo menos otros ssr este es la clase de multis que es eso ya no es solo un multi es han sido dos multis que no quieren que subamos al cien por cien por cien por favor así es como te hacen gastar gemas así es ya sabe para los calentados como nosotros que gastamos 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 está el último está el último está el último hay doyedo doyedo y no es el siguiente en principio vale que tenemos por aquí por favor por favor por favor por favor otro personaje que pues no quiero que llegues al cien por cien en serio tío a que no llegamos al cien por cien con este tampoco que te juegas y eso hubo y eso hubo no quieren que lleguemos al cien por cien eh es una cosa no me quejo de la verdad bueno quizás no porque el hugo a veces garantiza a veces no nada en este caso nos ha ganado vale cien por cien por fin por fin llevamos tres multis queriendo subir jajaja vale vamos a ver que personaje SSR es el que nos va a salir eh una animación de pecado por favor oh no hay animación de pecado me parece que es un cien por cien no se porque no quiere tengo hace rato pensando que si es que te toca escamor y animación de pe... bueno si animación de pecado casi siempre te toca el... el... la cabeza de banner claro pero si la cabeza de banner es un pecado si no... mmm bueno te voy a tardar vamos a ver cual es este SSR estoy bastante dep... porque... no ha tocado mucho no, no es que no haya tocado es que no... que no salen aquí animaciones decentes por favor por favor jajaja jajaja regalo el galán... el galán es bien si por lo menos y tengo ya tres dupes para comprar el escáner si es que no sale si quieres vele los tickets teniamos tickets por aquí uff parte 2 este quieres gastarlo? si tu quieres es comprado es mas con dupes el que regalaron no... no nada ya tiré ya la misma Merlin que horror lo tiramos si quieres si intentamos sacar algo si vamos de ahí meliodas un escáner que escáner le tengo solo con la ulti al 2 mmm nooo espera, 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 espera he pegado un gritito demasiado pronto que puede ser el demon meliodas que puede ser el demon meliodas si sale hok es elisabeth o meliodas que puede ser una elisabeth puede ser el azul o el hok mira que no lo había pensado jajaja pero puede ser el meliodas vamos a echarle un vistazo va, ticket de la parte 2 y que tenemos por aquí silencio nooo jajaja 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 que mal, que mal será otra rotación quieres tirar otra rotación con no bajar de los 1000 con otra rotación depende como nos vayan o no bajamos vale, vamos a hacer una pequeña prueba a ver, a ver que tal hay carril chiquito otra vez hay carril chiquito otra vez vale, ha dicho uuuhu ha dicho uuuhu animación de hok que ya digo que el banner es un poco eh FURO COUNTA vale, parece que está yendo bien parece que está yendo bien por lo menos esta primera multi que la otra tampoco es que nos haya salido tan mal hay que tener en cuenta eso hay bastantes SSRs para ser un 3% que es este juego vale, ganamos vale, ganamos tenemos un SSR por favor, papucho por favor, uy que ha pasado que ha abierto sin querer el la página de mi canal y ha saltado la intro nooo es que estos de las espaditas estos de las espaditas joder, los de las espadas ya el Arthur dos veces el Guild Thunder yo por dios eh mira que al Guild Thunder le compre no se si sabes el cabello de la skin esta UR que tiene de pago porque se le ve todo guapo o sea le ve bien fresco no? si, igual que al Houser el Houser es arma y armadura porque también, que bestia vamos a ver aquí y empatamos pero va a ser un SR un SSR vamos no quieren que termine la rotación casi que el final está saliendo a ver vamos a rezar un poco por el papucho escanor que tenemos por aquí tenemos un SSR que es otro espadita y aquí con las espaditas joder espadita pero no sale el hacha o espadas o bastones pero hachas no espadas bastones y lanzas jajaja es que que bestia esta vez nos ha ganado esta vez nos ha ganado el primer 20% wow acabamos de empezar a jugar este juego jajaja vale, tenemos a Hawk pero meh en este banner las animaciones prácticamente no te dicen nada casi meh, bueno SR es todo lo que quieras pero jol 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 dame SSRs por favor mas SSRs mas que dupes de para comprar tascando tienes osea ya con este video los has conseguido claro osea es también es una de las de las cosas buenas no yo tiro no me sale ni la mitad de SSR jajaja te voy a decir las manos divinas pero ah ve ve ahí esta es que ahí esta vale pues tenemos otro SSR tenemos detras de un SR vamos a ver un scanner por favor el hacha el hacha el hacha el hacha el hacha ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene viene, ahí viene, ahí viene ahhh ahhh la, 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 la forma del pendiente de y volvemos a animación chustera que esta parece que no nos va a querer garantizar absolutely nada la ramita la ramita la ramita del poder jaja es icónica en el canal la ramita ahora en el canal no siga roma No quiere 60% Tenemos para 3 multis como mucho Como mucho Por favor Vamos que si nos quedamos a las puertas Toca terminar porque el 80 o el 60 Se ve muy feo Pues parece que vamos a tener suerte Y no vamos a gastar más de las 1000 Que bonito Tantos dorados Tenemos dos oportunidades Tenemos dos oportunidades Que como salga aquí SSR nos vamos a quedar con un 100% Y tiene pinta Tiene pinta Bueno Si no sale nada subimos al 100% Lo cual está bien Está 2 puntos correcto Vale Me alegro por esto Me alegro por esto la verdad Para terminar la rotación Porque si no Vale Pum para afuera Pues tenemos el 100% ya Vamos a ver la animación Que tal se porta A ver si nos aseguran Aparte del SSR Otro SSR más Y va Pecado Gracias Pecado Animación decente Por favor Que no salga ningún SSR Que es sí o sí Es full count Escanor Y es que es en el número 11 Es en el número 11 No, puede salir otro más Aunque no salga animación de Escanor Puede salir uno más Así que Por eso tampoco hay que preocuparse Vale Estamos por aquí Prepárate El chanto Herobaraz Vamos a ver Qué tal se porta ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Nunca había visto 4! Yo no Yo lo he visto una vez Solo En un vuestros sumos Pero ¡Joder! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Como no sé Ningún Escanor Me hago un tiro a las pelotas Es que esto no puede ser así No 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 están saliendo No están saliendo todavía ningún Están aquí ¡Arthur! ¡Tío! ¡La espada! ¡Ay! Odioso Es que es odioso ese hombre Joder Con las espadas De verdad Queda Queda este Ahí está Vale En principio Ahora Tres puntitos ¡Sí! Con dupe Mira que si me lo sacas Con dupe Buah con dupe Por favor En la misma multi Aquí está el segundo Eso nunca me ha pasado ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! Nunca hubiera pasado esto Nunca hubiera pasado esto ¡Qué! ¡Wa! ¡Qué! ¡Vamos! No me odien por favor Yo les quiero ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hora? ¿Sabes qué te voy a decir? ¡No! Que voy a cortar por aquí. ¡No! ¡No! No!